Al palenque rondaba la muerte, mientras los gallos se desgoñaban Los galleros apostaban fuerte, y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde, sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos, y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía, alguien le totoqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día, y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente, ya las pruebas se las había dado Era gallo de tierra caliente, al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente, si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron, se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande, de repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre, por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida, los gallos, y también las hermosas mujeres Y se digan los carros del año, el dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda, pero siempre cumple a sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa, tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces, los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina aparte, un saludo de tus siete gallos Ya vine y estoy aquí, despiertas y estás dormida Aquí estoy juntito a ti, chiquitita de mi vida Estoy velando tu sueño, porque eres del consentir Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Son las tres de la mañana, tú te puedes levantar Estoy junto a tu ventana, ven conmigo a platicar Yo quise venir a verte, porque en ti vivo pensando También te quiero decir, que te vayas preparando El plazo que nos pusimos, ya se nos está llegando Chaparrita de mi vida, quiero decirte una cosa Eres la mujer más linda, yo siempre te haré dichosa Quiero llevarte al altar, para que tú seas mi esposa Ya me voy a despedir, aunque acabo de llegar Yo te quiero y tú lo sabes, tú no lo puedes dudar Muy pronto regresaré, para llevarte al altar No, 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 no Toma angelita esta corona que te traigo Eres tu reina, el rey cupido te la envió Vivo pensando y delirando en mi sentido Desde el momento en que mi amor te conoció Tus ojos son como aquella luz eléctrica Que me iluminan con creciente resplandor Son los filósofos más grandes de la tierra Los embeleces con la gracia de tu amor Yo bien quisiera coronar a tu belleza Para nombrarte como reina en el amor O por lo menos que tu fueras la princesa De aquellos tronos de la gloria del creador Música Y si los ángeles bajaran de la gloria Te rendirían homenaje con anhelo Junto con ellos irías a cantar victoria Y así llevándose a tu imagen hasta el cielo Música Tú eres la flor más escogida entre las flores Música Entre amapolas y azucenas del jardín Música Yo bien quisiera disfrutar de tus amores Música Blanca paloma creo que no eres para mi Música Bella angelita me despido con agrado Dame un abrazo con un besito de amor Música Te quedas triste yo me voy apasionado Música Adiós, adiós se va tu amante adorador Música Música Estuve triste y hasta llorando Por la mujer que se alejaba de mi ser Música Pero ese tiempo siguió su marcha Música De esa mujer las cosas no salieron bien Música Y al mirarse desprotegida Y así en apoyo terminaría por caer Música Si la vieras compadrito como sufre Como llora es una martín Música Su hermosura poco a poco se marchita Siendo tan linda es triste acabar así Música Música Pero ese tiempo siguió su marcha De esa mujer las cosas no salieron bien Música Y al mirarse desprotegida Música Y así en apoyo terminaría por caer Música Si la vieras compadrito como sufre Como llora es una martín Música Su hermosura poco a poco se marchita Música Siendo tan linda es triste acabar así Música 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 Voy a cantar un corrido Música 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 No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Música Música Cuando por su mala suerte Cayó Valentín en manos del gobierno Música Música Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda Música El coronel le pregunta cual es la gente que guía Música Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía Música Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Música Música Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Música Música El general le decía yo te concedo el indulto Música Música Pero me vas a decir cual es el jurado y la causa que juzgo Música Música Valentín como era hombre de nada les dio razón Música Música Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Música Música Vuela, vuela palomita parate en aquel por ti Música Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Música 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 Voy a cantarle la historia señores que paso en el barreta Música Música Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal Música Música La luna se daba gusto brillando cuando aquel hombre llegó Música Música A su hijo encontró en la cuna llorando y a su mujer no encontró Música Música Bajo las ramas de un árbol muy grande dos cuerpos se dejan ver Música 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 Se acerca tan silencioso el villano que ni quería rezo ya Música Iba empuñando en su mano una daga iba dispuesto a matar Música 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 Después que en cierta ocasión en su mano la daga lograba hundir Música Música Y no dejaba de hundirle el villano hasta que los vio morir Música Música Cuando vio a su esposa muerta le dijo traidora merecias mas Música Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo que tu pa'l infierno va Música Música El juez que dictó sentencia me dijo su crimen probado está Música Música El daño que ellos lograron hacerme que nombramiento les da Música Música Yo se que voy a la cárcel por eso voy mi delito a pagar Música Y si en la cárcel me dicen que han vuelto salgo y los vuelvo a matar Música 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 Al compás de mi guitarra que siempre traigo conmigo Música Voy a cantar estos versos dedicados a un amigo Vive en Tepán de Galeana domicilio conocido Música Música Él se llama Pedro Soto pero le apodan el cuna Música Es un hombre muy sincero dueño de una gran fortuna Es un hombre enamorado no le gusta tener una Música Música Cuando se pone a tomar le gusta gastar dinero Él paga toda la cuenta de todos sus compañeros Junto con René Sotelo de Tlacotepe Guerrero Música Sus amigos lo respetan porque se da su lugar Pedrito es un hombre bueno nunca le gusta pelear Pero si alguien lo provoca Pedro no se va a rajar Música Al compás de esta guitarra voy a dejar de cantar La historia de Pedro Soto un amigo de verdad Vive en Tepán de Galeana si lo quieren visitar Música Tienes tus ojos bonitos tu boca color de rosa Música Cachetes coloraditos toda te ves bien hermosa Música Cuando me miras parece que me vas a dar un beso Música Música Si estoy cerquita yo tiemblo pienso que no lo merezco Música Soy muy pobre tu lo sabes Música Yo no te puedo engañar Música 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 Pa cantarte luego en coro y decirte que te quiero Música Música Te quiero por ser bonita que más te puedo decir Música Música Tengo una linda casita donde podremos vivir Música Música Espero que tu me digas Música Música Que si me vas a aceptar Música Para entregarte mi vida Música Y así podernos casar Música Música Ya no quisiera ser tan borracho Música Pero me gusta de corazón Música Porque se siente re a toda mecha Cuando me empujo el tercer jalón Música Música Tomando vino se van las penas Y las tristezas queda el amor Música Yo he de seguir vaciando botellas Para darle gusto a mi corazón Música En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón Música Música En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resbalón Hay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Música Cuando me vaya pa'l otro lado Así borracho la pasaré Música Vengan botellas no me abandonen Música Que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón Música Música Que suenen fúnebre las cuerdas de mi lira Y me perdonen estos versos mal notados Voy a cantarle las contiendas de la vida Y de valientes que se encuentran sepultados Música Año de mil novecientos noventa y seis Once de abril como a las once de la noche Música Triste accidente pasó el liberal T.P. Desde hoy contemplo aquellas horas funerales Música En esa fecha tan notorio era ese día Efraín Román halló en la calle a sus amigos Y lo invitaron les hiciera compañía Y les cantara unas canciones a su estilo Música En esa hora paso Máximo Román Llega y le dice a ti deseaba encontrarte Música Eres de fama de ser gallo jugador Y por momento decidido ven prevente Música Efraín Román le contestó no digo nada Pero si quieres te compruebo en cosas serias Te aprobaré con hechos y no con palabras Y nada importa que termine mi jornada Música Se descargaron las armas con gran violencia A que terrible balacera sucedió Ahí se batieron en la calle con honor Y pobres almas le dan cuentas al creador Música Así terminan estos dos hombres valientes Música Eran la fama del estado de guerrero Música Varios contemplan el relato confugente Y se oyen tristes sus plegarias al eterno Música 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 Quiero que todos me presten su atención por un momento Voy a hablarles de una ingrata a quien di mi corazón Música Fue una mujer que yo quise sin pensar que con el tiempo Algún día habré de pagarme con la más negra traición Música Cuando más en grido estaba con esta mujer ingrata Música Se enamoró de otro amante cometiendo una traición Música Cuando cometió el delito la descubrí en el momento Donde la encontré en los brazos de otro hombre que no fue yo Música Tenía un cuarto reservado casi debajo de tierra Cual un sótano escogido para su luna de miel Música Era una cama de arena su cabeza era de piedra Pero se sentían turistas en el más lujoso hotel Música Al mirar esa guarida tenía cerrada la puerta Volteé por el lado norte para ver el interior Música Me asomé por la ventana que por suerte estaba abierta Era un acto de adulterio comenzando la función Música Enfurecido de rabia me aventé sobre la puerta Logrando poner las presas entre las garras del león Música Cuando un oso infurecido no me queda otra respuesta Y de verlos juntos vivos fue la última ocasión Música Al bello sexo femenino me dirijo a referirme Música Quiero mirar en el dechado que nos deja una mujer Música De ese falso orgullo inquieto deberán de corregirse Porque la vida se acaba y no la vuelven a tener Música Música Máquina quinientos uno Música Máquina quinientos uno Música La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Música Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Música Dentro de pocos momentos Música Madre tengo que partir Del tren se escucha Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Música Cuando llego a la estación Música El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando Música Música Jesús García le contesta Música Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente De que muera tanta gente Música Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Música Música Desde ese día inolvidable Música Tú te has ganado La cruz Tú te has ganado Las palmas Eres un héroe Jesús Música 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 Por otro que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que venga la muerte Me quitará de sufrir Me quitará de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Música Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Música Me gusta gozar la vida También gastar dinero Guardarlo Guardarlo sería un pecado Ya muerto Pa' que lo quiero Música Música Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin pena Sin pena Ni desengaño Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Música Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Música Gastar dinero es un gusto Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Música Amigos ya me despido Música Me voy a echar Me voy a echar unos tragos Música La vida pasa volando Esto ya está comprobado Cuando menos te imaginas Puedes estar sepultado Música Música Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin pena Ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos